Bueno, buenos días, soy Angélica María Reyes y pues la verdad soy mamá de cinco hijos y hace diez meses, en unas circunstancias que aún no sé qué fue lo que me le pasó a mi hijo menor de nueve años, me pareció muerto en unas extrañas circunstancias detrás de mi casa. Lo que hice fue, confiando en la justicia, fui a denunciar a una persona y un vecino que me intentó violar y abusar de mis dos hijas menores y yo fui a denunciar y ya había puesto la denuncia cuando la fiscalía y el bienestar familiar de ella, la fiscalía decidió quitarme y retirarme a mis hijas antes que para brindarles protección por el abuso que habían sufrido mis hijas. Y es que esa persona que intentó abusar a mis dos hijas menores, una niña de doce años y la otra de siete años, me había amenazado a mis hijas de que si ellas llegaran a denunciar o a decir algo, me mataba a mí o mataba a alguno de mis hijos, pues todo apunta porque, como le digo, en extrañas circunstancias apareció mi hijo menor de nueve años muerto detrás de la casa. Debido a la denuncia que fui, ya había puesto la denuncia y todo cuando el bienestar me quitó a las niñas y luego me mandaron a una clínica de reposo y me tuvieron encerrada ya nueve días. Me trataron horrible. Eso es algo que no se le desea a un ser humano, lo que me hicieron a mí. María Angelica, bueno, usted dice que eso ya prácticamente sucedió un año. ¿Qué le ha dicho las autoridades acerca de la muerte del niño? Bueno, la verdad, la fiscalía no me llama ni me ha dicho nada. No me da razón, yo voy y pregunto. He intentado hablar con la fiscal que lleva el caso de mi hijo menor. Esa señora me atendió varias veces, grosera. Me intentó mandar a sacar hace poco porque fui a tratar de averiguar que quiero saber, que me le pedicieron o qué me le pasó a mi hijo menor. Y esa señora muy grosera me quiso sacar con seguridad de allá de la fiscalía y no me dio ninguna información. Yo desesperada fui y busqué el director de ahí, de la fiscalía, y traté de hablar con la secretaria, exponiéndole la grosería que me hace la fiscal que lleva el caso a mis días de mi hijo menor. Y no ha tenido ninguna respuesta de nada. Yo necesito saber qué fue lo que me le pasó, me le hicieron a mi hijo menor. ¿Y en cuanto a sus niñas, qué le han dicho? Primero me dijeron que las tenían allá seis meses, de cuatro a seis meses. Después yo estuve tratando de cumplir todo lo que me pedía el bienestar. Y vine acá al Palacio de Justicia, pasaron una homologación acá al bienestar del Palacio de Justicia y de ahí me negaron otra vez la entrega de mis niñas. Estoy desesperada porque estás desesperada de mis hijos. Eso me tiene así destrozada. Espera que por fin las entreguen. Que me las entreguen, que es lo único que yo quiero. Sé que mi hijo menor ya no va a regresar. Pero teniendo mis dos días allá, se me va a alegrar un poco más la vida para poder superar este dolor tan grande que me causaron con la muerte de mi hijo. ¡Vamos!